¿Quieres entrar tu vehículo siempre limpio y reluciante? Puedes lavarlo tú mismo y encontrar los mejores productos para ello en implementos, que tienen las mejores marcas, como estos limpiadores de aros y llantas para que siempre estén brillantes. Limpia vidrios, que es básico para tener una visión siempre clara de conducir, o silicona con protector UV para nunca amelorar tus tableros. Champú neutro para quitar toda la suciedad de tu carro, o esta adoración que viene con cera para darle un brillo adicional. Si tienes algún rayón, con esta pasta pulidora lo puedes quitar, y también la cera de color para agregarle protección y brillo a tu pintura original. También la tenemos en spray para un aplicado más fácil. Restaurador de plástico, tanto interiores como exteriores, y este restaurador lo uses para evitar que se amarillenten. Y si tienes los asientos o alfombres manchados o sucios, con esto lo puedes quitar, o si fueran de cuero, con esto los puedes restaurar. Y por último, si quieres darle un aroma fresco o a nuevo a tu habitáculo, estos ambientadores son lo mejor. Vienen en diferentes presentaciones como esta, que se puede poner en las rejillas de aire acondicionado para que ambienten mucho más rápido. El corazón de un buen lavado es una buena heladora, como esta Daewoo Black & Decker o una Blacksmith, que ya vienen listas para instalarse y usar. Así que no te olvides de seguirnos.